Esta es la pila bautismal de la Iglesia Parroquial de Santa María de Igualada. Se trata de una magnífica pieza en cuyo centro está el escudo de la ciudad y que data de 1598. Por tanto, es uno de los pocos casos en que su datación está fuera de dudas. Estas pilas bautismales, por el lugar donde estaban situadas, tenían garantizado su buen uso y su cuidada conservación. No es extraño, pues, que nos haya llegado en un estado casi perfecto. Sus paredes interiores están decoradas con una profusa decoración vegetal, que muestra una clara influencia de la cerámica que se hacía en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, con las furronarías, imitaciones de los trabajos en hierro forjado, y las hojas en dos colores, típicamente renacentistas. La pared exterior no está decorada, ya que se guardaba en la pila bautismal de piedra. La cerámica era más resistente a un uso prolongado con el agua y, además, permitía una decoración mucho más rica. Por el tipo de trazo, la podría haber hecho Lorenzo de Madrid, un ceramista que se estableció por estas fechas en Cataluña y que también es el autor de unos azulejos que hay en el Palacio de la Generalitat de Cataluña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!